En ese capítulo 6, el versículo 5 nos dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres ¿Cómo era? Dice la Palabra de Dios ¿Era qué? Era mucha en la tierra Y todo designio del pensamiento del hombre ¿Cómo dice la Palabra de Dios? Era de continuo solamente al bien ¡Oh! ¡Qué terrible era la condición del hombre! ¿Qué dice la Palabra de Dios? Que todo designio, todo pensamiento del hombre Era como de continuo hasta qué Así el mal Ya ustedes pueden imaginar El hombre ha hecho grandes cosas también Descubrimientos, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar, nos ponemos a mirar En el día de hoy ¿Cuántas vacunas, verdad? Se han descubierto que han salvado tantas vidas Que si no fuese por eso, ¿verdad? Como estuviese, somos todavía en el día de hoy Con tantos desafíos también en el área de la medicina Pero ¿cuántas cosas también ha creado el hombre Para destrucción de sí mismo? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuántas armas de destrucción masiva? Químicas diferentes, ¿verdad? Ha descubierto el hombre Pero la escritora Elena G. de White La hermana Elena G. de White Dice que cuando nosotros vamos Y si comparáramos a un hombre Antediluviano Es decir, quiere decir Antes del diluvio de Noé Ustedes saben que el diluvio La Palabra de Dios no solamente lo presenta Sino que usted va también a la historia Usted puede constatar que fue un fenómeno universal De alcances universales Donde quiera que usted ve rocas Son sedimentos Es decir, son evidencias De que lo ocurrió De lo que ocurrió Del diluvio En el día de hoy Lo que vemos también Los pozos petroleros también Dios permitió todo eso Después del diluvio Quedaron todos sus lugares también Dios permitió todo esto Pero cuando Dios comienza a hablar Recuerdan ustedes Yo quiero que ustedes vayan conmigo Ahí estamos mirando Cual era la condición del hombre El versículo 5 Y dice En versículo 6 ¿Y cómo dice la Palabra de Dios? Y Jehová se arrepintió ¿Qué? Y se arrepintió Jehová De haber hecho ¿Qué? El hombre en la tierra Y le dolió ¿Qué? En su corazón ¿Qué versículo verdad? Que ha sido motivo de debate Entre los teólogos Los teólogos estudiosos De la Palabra de Dios ¿Verdad? Porque ustedes saben Que la Palabra de Dios Dice que Jehová No es hijo de hombre ¿Para qué? Para que cambie Para que se arrepienta ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ustedes saben que tenemos Términos también ahí Lo que Dios estaba tratando De decir Es que Dios le había dolido En el corazón La condición En que había llegado También el hombre Dios había visto Que había inmoralidad Había tanta violencia En los tiempos de Noé Que ya un hombre Veía a una mujer Y aunque la mujer era ajena A veces se apropiaba De ella a la fuerza Ya había llegado Un punto tal Que aquel le quitaba La comida al otro Había llegado Un momento de insensibilidad Prácticamente humana La inmoralidad Estaba por doquier Ya habían cambiado Dice la Palabra de Dios En tiempos todavía De Noé Ya el hombre Estaba buscando hombre La mujer buscando mujer Era un desastre Era un desastre